Top 5 autobuses más grandes y cómodos del mundo Autobuses nunca antes vistos Que ni se imaginaban que antes existían En esta ocasión les traemos un top 5 de las marcas más famosas de autobuses Que hoy proponen y disponen unidades más grandes y cómodas para ofrecer sus servicios Quédate hasta el final y te sorprenderás con los dos últimos autobuses que existen hoy en día Comenzamos 5. Mercedes-Benz Tour Rider Business 2022 El Tour Rider Business es el autobús Mercedes-Benz más popular en muchos países Y eso se debe a que se encuentran visibles por todas partes Y se pueden encontrar en los diferentes terminales terrestres que ofrecen servicios de mediano y largo viaje Tanto en Europa como en toda América Con 13,92 metros de largo y 2,60 metros de ancho El Tour Rider de 3.7 metros de altura ofrece un espacio interior muy cómodo para todo tipo de pasajeros Pues si estos utilizan una silla de ruedas El autobús cuenta con un ascensor y dos amplios espacios diseñados específicamente para personas con discapacidad El Tour Rider Business viene de serie con asientos Mercedes-Benz Travel Star Eco Y para más comodidad a los pasajeros Cuentan con dos enchufes USB o de 110 voltios instalados en el centro entre cada asiento doble Lo cual les permite mantener sus dispositivos móviles encendidos durante todo el viaje Este autobús Mercedes de lujo No es gatimo en ser cacheroso para el gusto y confort de sus pasajeros Pues cuenta con un techo de vidrio panorámico que permite entre luz natural en su interior Y por supuesto mirar las estrellas en viajes de altas horas de la noche Su capacidad máxima de pasajeros es de 60 personas Las cuales no se pueden quedar debido a que tiene todo lo que un pasajero necesita Asientos cómodos, luz natural, aire acondicionado de 35 kW Y algo muy importante que es la conexión a internet por todo el camino La robusta carrocería de acero inoxidable con Front Collision Wad Y los parachoques absorbentes de energía proporcionan belleza y protección adicional Si lo percibimos a nivel estético notaremos un frontal muy atractivo Con unas luces o faros que cuentan con tecnología LED Una parrilla en forma hexagonal Con parales y el eslogan del fabricante en cromo Luces antiniebla incrustadas en el paragolpes Y parabrisas de gran tamaño totalmente panorámicos A los lados del autobús notamos sus llantas de gran tamaño Los compartimientos para el equipaje y los rines de color plata Las grandes ventanas panorámicas entre otros detalles aerodinámicos En la parte trasera porta el motor Se puede notar su gran compuerta que lo cubre Además a sus costados viene acompañado de sus luces de freno Y una cámara de alta resolución en medio Que permite al conductor virar a través de su pantalla de infoentretenimiento Los obstáculos que tiene detrás También se pueden notar sus respectivas luces de seguridad en la parte superior Y el eslogan del autobús en el centro de la parte alta A nivel mecánico A estos gigantes lo impulsan un motor de 6 cilindros en línea Puede que no suene como un número de cilindros particularmente impresionante Pero el motor desplaza 12,8 litros Lo que permite que el conductor tenga disponible unos muy aceptables 450 caballos de fuerza O unos 336 kilowatts Y 2300 newton metros pie de torque Este autobús tiene lo último en generación de tecnología asistencial para la piloto Cuenta con cámaras en sus cuatro costados con visión panorámica de alto alcance Sistema llamado cámara 360 grados Este sistema le brinda una asistencia al chofer para evitar colisiones inesperadas Por ejemplo, si se atraviesa un ciclista o un peatón en un rango corto de frenado El sistema rápidamente activa otro sistema de asistencia al conductor llamado ABA 5 Sistema de frenado activo 5 Este sistema es el encargado del frenado inmediato de todas las ruedas para evitar colisión Su posicionamiento en este top es el número 10 Por ser el autobús de Mercedes-Benz más impresionante con un motor económico Y con alta eficiencia de combustible La tecnología avanzada Los componentes de alta calidad Y una red de servicio a nivel nacional garantizan una confiabilidad absoluta Y un costo total de propiedad óptimo Gran autobús Mercedes-Benz Diseñado con aerodinámica que ayuda a mantener un alto ahorro de combustible Número 4 Volvo 9800DD 2022 En el puesto número 9 Con un motor diésel en línea Marca Volvo D13 De 6 cilindros con 500 caballos de fuerza Tenemos al nuevo autobús Volvo 9800DD Que acoplado a su motor de 6 cilindros y 50 caballos más de fuerza que el autobús Mercedes-Benz Tour Rider La Volvo 9800DD Cuenta con una transmisión Volvo I-Shift AT 2612D Con retardador integral Este autobús de dos pisos tiene 15 metros de largo 2.6 metros de ancho y 4.2 metros de altura Su interior es un poco menos lujoso que el autobús del puesto anterior Aunque nos encontramos con mucha más capacidad de carga de pasajeros Tiene un total de 126 puestos que aún así son cómodos y espaciosos para poder trasladar a personas en largas distancias Los dos pisos cuentan con una altura entre suelo y techo de 1.80 metros Cosa que le da comodidad a los pasajeros Y que gracias a ello no estarán sufriendo como en los autobuses del pasado La configuración de la cabina es extremadamente flexible Y se puede adaptar para satisfacer tus necesidades particulares Contamos con varios niveles de equipamiento para los diferentes tipos de servicios En realidad se puede decir que se ve extremadamente espaciosa Su línea y diseño aerodinámico lo hace ver como un autobús acogedor De esos que ves y te provoca cruzar medio país en él para desestresarte Recordemos que la marca Volvo ha estado presente Y ha sido una de las más tomadas en cuenta en cuanto al diseño y la creación de autobuses Realmente ellos saben lo que hacen Y lo que los pasajeros necesitan En la parte frontal se ven grandes ventanas panorámicas Y dos sobresalientes retrovisores Que dan visibilidad a los choferes de la unidad Dos faros con luces de alto alcance Y en medio de una parrilla con entrada de aire Por supuesto este autobús cuenta con una cámara frontal Y una trasera para dar la asistencia al conductor Volvo Al igual que Mercedes piensa en el bienestar y la seguridad de los pasajeros Tanto como la de los choferes Pues para ellos les dieron mucha tecnología Para así evitar cualquier tipo de siniestro Volvo 9800 DD Evil Empire laughing all the way to the back Cuenta con advertencia de colisión con frenado de emergencia Detecta los vehículos al frente y advierte al conductor Cuando existe el riesgo de que ocurra una colisión Solo con Volvo puedes beneficiarte de la seguridad mejorada Que resulta al usar tanto el radar como la cámara El vehículo frena automáticamente si se ignora la advertencia Suspensión de aire controlada electrónicamente con función de arrodillamiento Esto quiere decir que el Volvo 9800 DD Tiene un sistema de descenso del chasis dinámico disponible como opción Número 3 Marco Polo G8 Paradiso 1800 DD 2021 La marca brasileña más famosa por crear carrocerías para autobuses no se queda atrás El Marco Polo G8 Paradiso 1800 DD Es un autobús capaz de brindar lujo y confort a todos sus pasajeros Diseñado con una carrocería extra fuerte con barras resfortadas para una mayor protección Cuenta con un motor Mercedes-Benz OM 457LA De 6 cilindros y con 428 caballos de fuerza Y 1500 libras-pie de torque Acoplado a esto se encuentra una caja de 12 velocidades con cambios ultra suaves Este autobús de 3 ejes es de 444 mil dólares Es uno de los mejores debido a su amplio espacio y ambiente acogedor como la marca Marco Polo Ha sabido ofrecer a lo largo de los años Con una longitud total de 15 metros y 2.6 metros de ancho Tiene capacidad para transportar 60 pasajeros en las versiones con asientos de cama Hypersoft Y asientos semi-cama Supersoft Respectivamente Todos estos cuentan con puertos USB que les permite a sus clientes llevar su teléfono con carga Cada asiento tiene un portapaquetes y incrustados en ellos pantallas HD En su exterior podemos notar su gran altura de 4,1 metros Un diseño realmente impactante con las formas de sus ventanas semicurvadas Que se camuflajean con la pintura de la carrocería Su techo está fabricado íntegramente en aluminio para menor consumo de combustible Sin mencionar que Marco Polo tomó en cuenta el uso de materias primas poliméricas especiales En la fabricación de sus parachoques, rejilla frontal y tapa trasera La empresa Marco Polo dota a su nueva generación de un sistema de iluminación de carretera nunca antes visto Los faros disponibles en versiones Full LED e híbridas son producidos por la alemana ELA Y ofrecen una eficiencia de hasta 3,5 veces mayor en comparación con otros modelos actualmente en el mercado Mejorando la visión nocturna para el conductor Y como resultado, brinda más seguridad a los ocupantes En definitiva, a diferencia de las otras marcas Marco Polo hace autobuses de mayor durabilidad y seguridad Eso lo ha demostrado año tras año Por eso, este autobús se encuentra situado en este puesto Ahora pasemos a los autobuses eléctricos más grandes y cómodos del mundo Número 2 BID C10MS 2022 BID es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo Esta empresa china fabrica coches, camiones y autobuses Y ha fabricado lo que es el autobús eléctrico más grande del mundo El BID C10MS Y créanme, efectivamente no existe otro autobús eléctrico de viajes de larga distancia más grande que este Sus medidas son de 13,7 metros de largo por 4,07 metros de alto Su ancho es de 2,6 metros La capacidad de este modelo es de 77 pasajeros No se trata de un enésimo autobús urbano que el fabricante chino añade a su catálogo Este es un auténtico autobús de turismo Equipa dos motores sincronos de imanes permanentes de 180 kW Que dan un estimado de 244 caballos de fuerza y 1,500 Nm-pie de torque Cada uno Estos le dan una potencia total de 360 kWh 490 caballos de fuerza y 3,000 Nm de par máximo Estos dos motores van asociados a un pack de baterías de litio o ferrofosfato de 446 kWh de capacidad Que le dan una autonomía de 370 kilómetros Su tiempo de carga para ir a rodar en la carretera es de aproximadamente 2 horas Aunque su interior parezca realmente sencillo Brinda comodidad dentro de su sencillez y distribución de puestos Para la asistencia del conductor cuenta con cámaras y sensores Que hacen posible el frenado emergente y asistencia de cambio de carril Su exterior es muy anticuado Aunque cuenta con dos grandes entradas al interior El otro autobús eléctrico más grande No es precisamente el más grande sino el más largo Y con suficiente espacio para sus pasajeros Es el Número 1 VID K-12A Nuevamente la compañía china VID Hace posible la presencia de un autobús totalmente eléctrico Y esta vez más largo del mundo Se trata del VID K-12A Es un E-Bus B-articulado de 27 metros de largo Este gran autobús fue lanzado en el 2017 Y se sigue produciendo hoy en día en el 2022 Además de sus grandes dimensiones Este autobús triple tiene una capacidad para 250 pasajeros Y una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora En cuanto a su autonomía esta es de 300 kilómetros Lo que lo convierte en un gran vehículo para utilizarlo en sus tareas diarias Sin problemas al alcance teniendo en cuenta su gran longitud y peso Dispone de tracción total si nos es necesario ¿Y cómo es esto posible? Gracias a un sistema desarrollado para poder cambiar de 2WD a 4WD Según las necesidades del terreno Reduciendo además el consumo total de energía del autobús Es decir que este autobús cuenta con un sistema de 4 ruedas motrices inteligente Que es capaz de adaptarse a diferentes situaciones pasando de 2 a 4 ruedas motrices Y viceversa De forma automática Su suspensión es totalmente inigualable En comparación a los otros autobuses de este top No tienen el mismo lujo y confort Pero si tienen un acabado de ingeniería increíble Y su capacidad de carga para hacer autobuses eléctricos Algo que en la actualidad Muchos no se esperaban Antes de que te vayas de este interesante canal Me gustaría que por favor me regalaras un buen like Te suscribieras a nuestro canal Y activaras la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido Acá, a nuestro canal Por ahora nos despedimos Pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión Hasta la próxima Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de este interesante video Estoy 100% seguro De que te sirvió Y te sirvió bastante